Bienvenidos una vez más a mi canal Mi Cocina TV. Acompáñenme el día de hoy a cocinar un delicioso picado de res con chuletas, de cerdo, tenemos papa, zanahoria, ejote, arberja y para cocer la carne, cebolla, ajo, tomillo y laurel. Esto va a ir cocido y después lo vamos a procesar o sea picado. Ya tenemos el agua hirviendo, vamos a poner a cocer las carnes y le vamos a echar el ajo, la cebolla, tomillo y laurel. Lo vamos a dejar aproximadamente por hora y media. Lejote y aquí terminando de picarlo. La zanahoria también va bien picada. Y ya la papa va un poquito más grande porque si se hace muy pequeña se puede deshacer al cocerla. Vean, así nos va quedando la zanahoria bien picadita, ya terminando. Ya las tengo cortaditas así en tiritas para que se me haga más fácil de picarlo. Y así terminamos toda la zanahoria y ya solo nos queda la papa. Vean mi gente linda, ya terminando de picar la papa. Ya lo último. Después ya la carne ya está, la vamos a procesar y luego seguimos cocinando la papa, la zanahoria, el lejote y así vamos a ir paso a paso. Y terminando. Y terminando. Lista la papa, zanahoria y lejote. Vamos a empezar a cocer nuestras verduras, ya le eché un poquito de sal al agua. Vamos a cocer las arpejas. Y el lejote. Ahí lo vamos a dejar precocido nada más y lo vamos a poner a escurrir. Vean, ya terminando de cocer la verdura. Ya la zanahoria ya está, solo la pasamos por un escurridor. Y ya todo terminado lo que es la verdura. Ahorita vamos a procesar la carne. Vean, ya tenemos procesada toda la carne. Y si usted no tiene procesador, la puede picar con el cuchillo. Queda un poquito entera, pero le queda bien. Hacer un poquito de picada para unas 10 o 15 personas. Es rápido de picarlo. Así con el cuchillo. Pero yo tengo que ser para muchas personas. Ya tenemos nuestro ejote, zanahoria, papa y nuestra carne ya procesada o picada. Ahora nos toca hacer un sofrito o salsita. Que vamos a utilizar tomate. Dos tomatillos o mil tomate. Un pedazo de pimiento rojo. Y vamos a sofreír cebolla. Ajo. Y vamos a usar tomillo y laurel. Todo esto lo vamos a hacer freído. Vamos a sofreír bien el ajo y la cebolla. Ya está sofreída la cebolla. Ahora echamos el tomate. El chile pimiento y los mil tomates o tomatillos. Y se me olvidó mencionar que lleva un pedacito de achiote. Para que vea el color a la salsita. Para que el picado salga un poquito roto. Lo vamos a dejar que se enfría muy bien. Sale un poquito de pimienta. Y sal. Vean, ya está bien freído el tomate. Ya está bien cocinado. Ahora lo vamos a dejar que se enfríe y lo vamos a licuar. Vamos a licuar el tomate. Para tener nuestra salsita o recadito que lleva el picado. Vean, ya tenemos nuestra salsita. Y ahora vamos a echar nuestra carne ya procesada. Vamos a empezarla a mover primero con la salsa. Y después le vamos a ir echando todas las verduras. Vean, ya echamos la zanahoria. Y el ajote. Lo vamos a mover muy bien todo, todo. Y después vamos a echar la papa. Y ahora echamos la papa. Vean como nos va quedando nuestro delicioso picado de carne con verduras. Este platillo es muy delicioso. Lo pueden hacer para un cumpleaños o una fiesta. Les queda. Y lo sirven con una ensalada, ensalada rusa o arroz. Lo vamos a dejar por media hora más. Y ya listo. Vean, mi gente linda, como nos ha quedado nuestro picado. Ya listo. Vean, mi gente linda, así nos ha quedado nuestro picado de carne de res. Es con carne de cerdo y nuestras verduras. Es muy delicioso. Al estilo de mi cocina de B. Los invito a que se suscriban a mi canal. Dejen su like, sus comentarios. Y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.